El daño de la tubería de gas a su paso por una calle del barrio Olayarrera dejó al descubierto que una casa en las Mercedes Parte Baja prácticamente está en el aire. El bloquete generado por la onda expansiva prácticamente no tiene fondo. Un cuerpo de agua subterráneo pasa a metros abajo, lo que tiene la estructura sin bases, quedando en riesgo de desplome. Los habitantes del inmueble piden una acción pronta de la Coordinación de Gestión de Riesgo Municipal para evitar que su vivienda colapse. Nosotros nos despertamos a raíz de que sentimos como un estruendo en la casa. Nosotros nos despertamos rápidamente y lo que hice fue que sacamos las niñas. Yo tengo casi tres niñas, dos son menores de edad, las sacamos para la calle. Cuando nos dimos cuenta ya no podíamos respirar bien, nos dio tos inmediatamente, ganas de vomitar y era que se había estallado la parte del gas. Inmediatamente salimos y miramos y pedimos auxilio, fue donde nos auxilió un vecino. A raíz de eso nos tocó salir y sentimos el estruendo, que el estruendo fue cuando acá una parte de la grana coge y se rompe, se estalló por completo. Esta ha sido una de las casas más afectadas por la problemática de la tubería del sector que lleva más de ocho meses en la situación. Las autoridades han hecho caso omiso a la emergencia que tiene afectada a varias viviendas. Queremos decirle a los medios de comunicación, a la alcaldía municipal, a Expo, a todos los servicios en general, que por favor miren a ver el daño de donde proviene. Esto viene desde hace ocho meses, hay tutelas, no han querido hacer nada. La comunidad va a presionar ante la situación. Si el gobierno local no da solución, los habitantes tomarán medidas. Vamos a cerrar las calles inmediatamente. Acá tenemos todos los vecinos, ellos me van a apoyar totalmente porque el daño está por todos lados, de acá de las viviendas y ellos dijeron que nos vamos todos a tomar las calles. Si el alcalde no nota solución, hoy precisamente nos tomamos las calles. Vamos a mirar, vamos a quemar llantas, nos vamos a volver. Si nos quieren ver furiosos, pues nos vamos a volver furiosos. Porque eso tiene que ver que acá hay vidas. Esto no es un juego. Estos son vidas, nosotros también pagamos lo que son impuestos, pagamos servicios al día, entonces no nos están regalando nada. La emergencia que completa ocho meses puede ocasionar un daño más grande a las viviendas del sector.